Bueno, ayer estaba temiendo lo peor, creía que no iba a poder lograr comprar los regalos, por esto. Pero, ya el 80% de los regalos ya los tengo, así que solamente me faltan los regalos. Obviamente no los voy a mostrar porque mi familia ve el blog y... bueno, te cacho. Bueno, en esta fecha es imposible no tener un poco de nostalgia y recordar algunas cosas que... Algunas navidades que pasaron cuando chico. Como ya les contaba antes, yo en verdad no soy muy religioso, así que siempre para mí la navidad ha sido lo que es comercialmente. Una fiesta donde nos juntamos y nos damos regalos unos a otros. Por supuesto que cuando eres niño lo que más importa es el regalo. Tengo excelentes recuerdos de varios juguetes pero bacanas y de todo un poco. Creo que uno de los juguetes que más le cambia en la vida a un niño es una bicicleta. De hecho, mi primera bicicleta la recibí muy chico y no tenía ruedas de entrenamiento, entonces yo no sabía andar en bicicleta. Y mi tata le iba a poner las rueditas a mi bicicleta, como fue de turbina. El tema es que estaba tan ansioso, no pude esperar que salí a empujarme con los pies con la bicicleta. Salí y mi tata me fue a llamar a decir como, oye, espérate que le voy a poner las ruedas, pero yo ya estaba andando. Así que la cuestión que me tomó cinco minutos voy a aprender. Fin. Bueno, y el resto de historias que les puedo contar, toda esa relación con autos y con armas. Tengan un comentario, chicos. ¡El sauce! Bueno, al final los mejores regalos son los que sorprenden. Y tengo una historia sobre eso. Pero antes vamos a ir a... Buenas noches. Hola. Feth, ¿cuál es el regalo que tú recordás más de tu infancia? Una casa de muñecas que me fabricó mi papá. Y lo más bacán era que la pintura que tenías, si tú la mojabas ahí, cambiás de color. ¡No! ¿Y tenés tu viejo? Y esa era, esa hueá era bacán. ¿Y tú, Rally? Recuerdo un avión que en realidad no recuerdo. Ya. No está en mi memoria de mi cabeza. Ya. Pero lo veo en una foto y lo quería de nuevo. Ah. Pero no... No estaba. Era un avión plateado con la punta roja y tenía unas partes azules y hace como que me acuerdo de eso. No. 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 No, no quedó este. ...definitivamente los mejores regalos son los que nos esperan. Tengo vagos recuerdos de este regalo. Mis viejos encalillaron caleta en comprarme un gocar que era de metal, de steel lernd, con ruedas plásticas. La cuestión es que yo ni siquiera pesqué el auto. Pero mi tata, aquel que les conté hace un rato atrás, me compré una carretilla de plástico. Entonces mis viejos me contaban que yo no dejé tranquila esa carretilla por mucho, mucho tiempo. Y el bocar, al final lo terminaron vendiendo. No lo pesqué ni en bajada. Gracias por ver el video.